El alcalde de Aranzazu, el doctor José Lissimaco Amador Cuestas, nos habla del trabajo mancomunado con el gremio cafetero que ha permitido apoyar al café y a las familias cafeteras de Aranzazu. Allí se incluye la primera feria de cafés especiales, que se realizará como parte de las fiestas de la cabulla del 9 al 17 de octubre. ¿Qué es el café? El café estaba 50, 60, 70 años, inclusive 100. Eran familias de 10 o 12 hijos y todos administraban su parcelita, pero siempre de café. Sí, sembraban pan, coger a los laditos como sombra o como complemento, pero siempre fue el café el principal producto y sigue siendo supremamente importante para la economía de nuestra región, para el bienestar social de toda nuestra comunidad. Sí, ha sido un trabajo muy importante. Hemos desarrollado muchas actividades con el comité de cafeteros en Aranzazu, con la junta, con el comité municipal de cafeteros. Hemos hecho muchas acciones. Este año, inclusive, vamos a hacer un programa de cafés especiales. Nos íbamos a hacer una muestra en el marco de las fiestas de la cabulla y hemos, entre el comité y el municipio, dado incentivos a los cultivadores.